Los 35,25 metros alcanzados por Heidy Coneo fueron suficientes para que obtuviera la medalla de oro en la categoría B de lanzamiento de jabalina. El esfuerzo que Heidy emplea en sus entrenamientos se evidenció en el debut que la logró coronar como la campeona de la categoría B. El proceso de preparación de estos deportistas requiere de mucha dedicación y constancia, por eso vienen motivados y con el firme propósito de dejar en alto el nombre de sus localidades. La expectativa principal sería ganarle a mi contrincante del oriente, del Carmen de Ivoral, que es como con el que está ahí. Yo estoy ahí pegado delito, ya no lo he podido pasar. En estos momentos me fue grave porque esperaba la medalla de oro, lastimosamente por una lesión en el hombro. Igual hice la competencia como la tenía que hacer, gané de medalla de plata para el municipio. Pues yo pienso que ni muy mal, pero tampoco muy bien, así nivelada, porque hubieron unos tiros que fueron muy buenos, otros no tanto, entonces así. La jabalina antes de ser un implemento deportivo era un arma de guerra y un artefacto de supervivencia. En la actualidad hace parte de una prueba de atletismo, pero ¿en qué consiste esta disciplina? Consiste en buscar la mayor distancia posible, en una carrera de aceleración, que es el carril que vende impulso y una zona de caída, que es la que está demarcada dentro de los conos que hay al final. Todas las deportistas, cuando son más de ocho deportistas en una categoría, hacen tres intentos. Y las ocho mejores marcas hacen otros tres. Caen un total de seis intentos para las ocho mejores en cada categoría. En la categoría B de varones, los deportistas de los municipios de Carepa, Apartado y El Carmen de Viboral, obtuvieron medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Redesur presente en los Juegos Departamentales.